El estado de reposo, pegando a la pared, porque la pared sería vítrea y correcta. Ahí, por cierto, pintaron cargas positivas y negativas, vítreas, vecinosas a una prenda de vestir. Yo aquí tengo una prenda de vestir. No salga sin ella. Bueno, si estuviéramos en Acapulco, saldríamos con menos prendas de vestir, tal vez, en la playa, por supuesto. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Cuando lo froto, le estoy pasando alguna de mis cargas negativas de la prenda de vestir, al robo. ¿Y qué va a suceder? Pues que yo sé que sí. No, ¿sabes qué más chicas? Ah, ya sé, es que esto es algodón. Voy a usar la lana. Ya ven, todo se mueve con lana de este universo. Esta lana. Y la otra lana también. ¡Ay, lana cereza! Siempre sucede. Acá hay más globos. ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Qué sucedió? Ahí está. Pero de hecho vieron el globo que estaba previamente sujeto a la pared, unido, venciendo la fuerza de gravedad. Poco a poco se fue dedizando. Fue la fuerza de gravedad siendo mayor que la fuerza eléctrica que lo mantenía detenido a la pared. ¿Por qué había sido? ¿Recuerdan del experimento que estuvieron haciendo con el electroscopio en el laboratorio? Y los electroscopios que armaron tres. Tomaban una regla, la frotaban, ya fuera con la lana, con el cabello, lo acercaban al electroscopio, a la antena del electroscopio, digamos. ¿Y qué sucedía con las laminillas de aluminio que estaban adentro del casco de vidrio del electroscopio? Inicialmente estaban juntas, como si no hubiera ninguna fuerza mayor que la fuerza de gravedad que las hace gravitar y quedar paralelas, pero cuando acercaban el material frotado, ¿qué sucedía? De entrada se movían. Hubo un cambio de estado, se movieron, hubo una aceleración y sí con una fuerza. Y además las separó y las mantuvo separadas al menos durante un tiempo. ¿Y esa fuerza de dónde llegó? De la regla o el material que habían votado que acercaban el electroscopio. Vamos a analizar esto un poquito más adelante. Yo aquí lo que veo entonces es que en la bufanda de lana hay algo y cuando frotas globo, se lo paso y le permito que se quede unido. Si a este globo no le froto por la bufanda y trato de que se pegue a la pared, el globo se va. Sin embargo, veamos si solamente la vale el globo. Si lo froto, esperemos que suceda ahora sí, lo acerco a la pared y espérate, globos. No, ¿saben qué? Ahorita les voy a tratar de explicar por qué está pasando eso con esos dos globos que ya tienen mucho tiempo ahí. La naturaleza es compleja. Y a la naturaleza es que ya tengo que comprar otra bolsa de globo. Estos globo deben tener unos 50. Los compré para una fiesta de mis hijas y mis hijas ya no hacen ese tipo de fiestas. de los dos globos. Ahora no está pegando la bufanda. ¡Ay, viene, viene! Bueno, se unió a esta. Me paso yo cosas que le permiten unirse a la pared o unirse a la bufanda. Y esas cosas son las llamadas cargas eléctricas Las llamadas por Franklin y sus colegas Cargas eléctricas vítreas o resinosas Positivas o negativas Bien A ver qué más tenemos por acá Bueno, los gatos les gusta correr, brincar, se mueven ¿Y qué sucede cuando el gato de Schrödinger se mete a la caja? Bueno, antes del otro experimento mental Porque ese fue un experimento mental Es un experimento que no se hizo en la realidad Además la sociedad protectora de animales Se opondría a ese experimento Bien Pues puede suceder esto, ¿no? Otra cosa que también se observa es Por ejemplo, se lo pueden hacer en su casa Si tienen gatos o perros Mis gatos los han dejado, entonces puedo hacer esa foto Para tomar el internet ¿Saben que a mis gatos les gusta la física? Siempre que me pongo a estudiar para preparar la clase Llegan y se traen para entrar en el libro Pero ahí tengo fotos, luego se la cuesta ¿Bien? Ok Entonces aquí tenemos otra muestra de la electricidad estática Y la electricidad que no se mueve ¿No se mueve o sí se mueve? En realidad sucede que se mueve muy lentamente Cuando yo la froto El globo con la lama Le estoy pasando Esas cargas resinosas O negativas Es decir, resinosas o negativas A otro material Inicialmente yo podría suponer Que si algo no se pega O no se rechaza ¿Sabes por qué? Tendría Tal vez ambas cargas Tal vez la misma cantidad de cargas Cuando yo le pongo de más a una Es entonces cuando Y eso lo vimos hace rato El globo no frotado Se unió débilmente al aluminio Mientras que el globo Si frotaba Se unió Más fuertemente al aluminio Vamos a cortar estos dos globos Y además vamos a observar El otro detalle De este frente Por lo que vamos a también A ver la imagen Como el cordel es de nylon Un material también Orgánico Se formado por carbono Mientras más los acerco Más trabajo Puede que se Junten A ver Échame una mano aquí Literalmente Presta mi mano Para Aquí a mi derecha Puede ser más útil Que el equipo Que no les admite No sé si sea robot ¿Siene robot? Vamos a tratar Si somos de aluminio O no sé si sea por las incrustaciones Que tengo en las muelas Metales Vamos a tratar de Acercarlo Mientras más los acercamos Más Mide nada De empujarse Entonces Encontramos lo siguiente Tómalos Por favor Encontramos Que Esa fuerza Electrostática Mientras más Acerco Los objetos Más fuertemente Se rechazan O incluso Mientras más Mientras más acerco A la carga opuesta A la vitria El globo resinoso Más fuertemente Se pega ¿Se páran un poquito? Si lo separas Con poco que lo separes Ya no Se atrae Con la misma fuerza Es decir Lo que veo Es que La fuerza electrostática Es inversamente Proporcionable A la distancia Y si la mismo Con precisión Esa fuerza De atracción Podría medir Por ejemplo En función De la torsión Del péndulo Podría medir No encontraría Que la relación Es además Cuadrática ¿Qué significa? Que por ejemplo Si la distancia De ambos objetos Cargados Ya sean Iguales Que se van a separar O distintos Que se van a unir Es un centímetro La fuerza Sería igual A El inverso De uno Por uno Uno Sería La unidad Pero si lo alergo A dos centímetros ¿Cuánto sería La magnitud De la fuerza? Un cuarto Es decir Pasa de la unidad A Solamente La cuarta parte De la fuerza Se cae cuatro veces Solamente La cuarta parte De la fuerza Si la separo A tres centímetros La fuerza Disminuye ¿A cuánto? Un noveno Un noveno Casi La décima parte De la fuerza Disminuye Casi diez veces La fuerza Es decir La fuerza electrostática La fuerza electrostática En función De la distancia Disminuye así Es exponencial Con poquito Que me aleje ¡Fum! Disminuye Dramáticamente La fuerza Y además Hay otro detalle Vimos que Cuando el globo No está frotado Vamos a Frotar Este globo A ver Vamos a poner esto Por allá Quédate con este velo Frotando Yo tengo aquí Mi globo Casi sin frotar Porque De hecho Cuando lo toco Y lo manipulo Lo froto un poco Y se frota además Con el aire A diferencia de A mi favor Frota este Altebra Tengo Tú lo frotas Frota el tuyo Dámelo A la frota el tuyo A ver Cuélganos Creemos que Tienden a separarse Más Tratamos de juntarlos Y se empiezan A orbitar De hecho A diferencia De cuando Trato de acercar Este que no está frotado Segundo y más fácilmente Este no está frotado O solamente Con el El rozamiento Con el aire Y contigo Cuando lo infle Y en cambio Este si lo frotamos Y tienden a separarse Más difícil Que se Que se Junten Se separan Más fuertemente En cambio Este porque Tiene poquito Se Es más Cuesta menos Trabajo Con parlo Bien Es decir La fuerza electrostática Además de que Es Inversación De Cuadrado De la distancia La fuerza electrostática Fuerza electrostática Es proporcional A la cantidad De carga En cada objeto Si sería un globo Si sería otro globo Si hay Mucha Frotación Mucha carga En un globo Y mucha en otro Aumentaría La fuerza de repulsión Se separaría Mucho Si las cargas O la frotación Fue poca Y la carga Por lo tanto Es poquita Pequeña La cantidad De carga Entonces La fuerza De repulsión Será menor Podemos Juntar Ambas Relaciones Y proponer Que la fuerza Electrostática Depende O está Proporcionada O está En función Del producto De las cargas Y el cuadrado De la distancia Que las separa Ahora Podemos buscar Aquí un valor Viviendo Que tan fuertemente Se atraen O se repegan Dependiendo De una Estadunidad De resinoso Con vidrio O de positivo Con negativo Y podemos Llegar a la conclusión De que la fuerza Electrostática Será entonces Igual A una constante De proporcionalidad Que multiplicaría Al cociente Del producto De las cargas Y el cuadrado De la distancia Y hemos Aquí De manera Experiencial A través De esta experiencia Habremos Deducido Lo que es La ecuación De Coulomb Coulomb Gracias por participar Ve a tomar Cuapuntes Si quieres O ya ven Que los estamos Grabando Y podemos Subirlo A Youtube Para que luego Lo vean Y ahí lo copian Lo guardan En el dispositivo Móvil ¿Sí? ¿Correcto? Entonces La ecuación De Coulomb Lo que hizo Coulomb Fue medir esto De manera más precisa En su laboratorio Aquí no tiene un laboratorio Bueno, este es un laboratorio Medió uno Pero es un buen laboratorio ¿Sí? Con materiales Que uno puede conseguir En la tienda De objetos Para las fiestas De los niños Pues uno Llegará A la misma conclusión A la que llegó Coulomb Que la fuerza Electrostática O la fuerza eléctrica De cuando no Aparentemente No se mueve Las cosas Con electricidad Se describe De esta manera Es decir Podemos medirla Podemos medirla Y entonces Calcular la fuerza Y compararla Por ejemplo Con la fuerza Gravitacional Con la Fuerza Gravitacional La cual Sabemos Que depende De una constante Gravitacional G Por el producto De las masas Que se atraen Separadas Por el cuadrado Es decir En función De la separación Entre ellas En separación Cuadrada Y vemos Que A escala En la que Vivimos A escala Humana ¿Cuál Fuerza Es mayor? Realmente Es esta La fuerza Gravitacional Es mayor Que la fuerza Electrostática Pero cuando Nos acercamos A la esencia De la materia A los materiales Que componen La materia Encontramos Que la fuerza Electrostática Empieza a ser Más Grande A dominar Sobre la fuerza Gravitacional Si en lugar De estos globos Pequeñitos O poca masa Tuviéramos globos Muy muy grandes La fuerza De la versión Principalmente Sería Debido a la masa Y estaríamos Pegados al globo Si fueran globos Con una masa Muy grande Pero cuando La masa Es pequeña Cuando la masa De dos objetos Distintos Vamos a poner Aquí la La lana No, si no, si no Se nos gusta Tiene el poder Ya vimos Como Pudimos jalar El globo A través De la pared Estoy jalando El globo Y no se separa La gofanda Pero la masa Del globo Es muy pequeña ¿Cuál es Su fuerza Gravitacional? Muy pequeña Gracias 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 Gracias